Luego de haber escuchado a los abogados e imputados en el caso, el tribunal decidió dejar para el próximo jueves la lectura de la sentencia. El Ministerio Público se mostró confiado en el proceso y aseguró que habrá condena ejemplar para cada uno de los imputados. Argenis Contreras, todos sabemos su historia, un imputado que a pocas horas de cometer el hecho compra un vuelo de manera exprés, sale huyendo de la justicia, pero jamás pensó que el brazo de la justicia llegaría hasta él. Fue traído al país, fue sometido a la acción de la justicia y será condenado con la pena de 30 años que ha solicitado el Ministerio Público, al igual que todos los imputados en este proceso. A diferencia del Ministerio Público, algunos de los abogados de los imputados manifestaron que la lectura del fallo será sorprendente, ya que muchos serán descargados. Porque los jueces tienen que fallar con pruebas. La única función de las pruebas, señores, es traer la certeza a un juez de que una persona cometió un hecho o no. Usted puede decir lo que usted quiera, fija arriba, dice todo el día, prueba, 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 pero no presenta nada. El Ministerio Público tiene problemas en presentar su apogación, se le van a seguir demoronando los expedientes, pero en esta decisión el juez, y le aseguro que va a haber descargo masivo para la mayoría de los imputados. Lo que se ha evidenciado en este proceso es abuso, violaciones de derechos de cada uno de los encartados. Durante la audiencia, la mayoría de los imputados se definieron como ciudadanos de bien e imploraron al Tribunal Justicia. Y el Divino Maestro y Dios saben que soy inocente. Que cuando pase el tiempo y la tempestad se calme, se adere, se adere, se adere. Muchas gracias. Muchas gracias. Y adiós por lo que le acoso. He pedido justicia porque hubo un crimen en mi familia, no ha habido criminales, ni siquiera en defensa propia. Nunca he derramado la cuota de sangre, sino de los machucones y cortada que he recibido en mi trabajo. Desde a mis hijos, con mi esposa, igualmente cambiaron allí y peca. Yo tenía vehículo, y está en el reporte, la esposa ya tenía vehículo, y hay ciertas certificaciones ahí. En cuanto a Argenis Contreras, este solo se limitó en horas de la tarde a decir que huyó del país para salvar su vida. Que si este que está aquí y no se monta un avión, no tuviera que parar. Y espero desde el tribunal que haga lo completo que tiene que hacer, examinar toda y cada una de esas cosas procesadas, que fueron manipuladas por el Ministerio Público, hasta más no poder. Gracias. El próximo jueves a las 2 de la tarde, las juezas de Sidrancia acogen la solicitud del Ministerio Público, el cual pidió 30 años de prisión para Argenis Contreras, 20 años para los imputados Manuel Rivas, Austino Rosario, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco, y 5 años para Jorge Luis Abreu, Heidi Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez. Para Telenoticias, Wilson Mejía.